Atención, información importante para mañana sábado. Durante todo el sábado se esperan vientos intensos del sudoeste con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros en el área amarilla, como ven allí en el mapa, y los 90 kilómetros en el área marcada en naranja durante la mañana y la tarde. Como pueden apreciar, el área naranja comprende parte de lo que es la comarca Vierna-Patagones. Repito, durante todo el sábado se esperan vientos intensos del sudoeste con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros para el área amarilla y los 90 kilómetros en el área marcada en naranja durante la mañana y la tarde. El área naranja comprende el partido Patagones y la comarca Vierna-Patagones. Gracias. 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 Gracias.